El autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, advirtió el domingo a los militares que impedir la entrada de ayuda humanitaria al país los convierte en casi genocidas. Yo entiendo que quieran negar este elemento y por omisión cuando no permiten la ayuda humanitaria. Esto tiene responsable y que lo sepa el régimen. Esto es delito de lesa humanidad, señores de las Fuerzas Armadas. Luego de asistir con su familia a una misa en Caracas, Guaidó también criticó a las Fuerzas Armadas por seguir las órdenes del gobierno en la represión de las protestas. El líder parlamentario reiteró su llamado a una marcha para el martes, Día de la Juventud, en memoria de los fallecidos, unos 40 en disturbios desde el 21 de enero, según la ONU. Por otro lado, la Fuerza Armada, columna vertebral del gobierno de Nicolás Maduro, inició el domingo ejercicios militares que se extenderán hasta el 15 de febrero en todo el país. Somos un pueblo pacifista, pero que nadie se meta con nosotros, que no nos amenace Donald Trump, no. Fuera Donald Trump de Venezuela, fuera sus amenazas. Aquí hay Fuerza Armada, aquí hay pueblo para defender el honor, la dignidad y el decoro de una patria que tiene más de 200 años luchando por su futuro. Medicinas y alimentos enviados por Estados Unidos permanecen desde hace tres días en un centro de acopio en la frontera con Colombia, bloqueada por militares venezolanos con dos contenedores y una cisterna. Maduro sostiene que la severa escasez de alimentos y medicinas es fabricada desde Washington para intervenir el país petrolero y derrocarlo.